Cuando siento miedo y siento estar en un abismo El temor me atrapa y ya no puedo ser el mismo Y solo pienso que en un segundo puedo cambiar Estar bien o mal no es estar loco, es pensamiento bipolar Cuando siento miedo y siento estar en un abismo El temor me atrapa y ya no puedo ser el mismo Y solo pienso que en un segundo puedo cambiar Estar bien o mal no es estar loco, es pensamiento bipolar Si es mi mente, cambio constante y de repente agachar la cabeza Por miedo a ver la vida de frente Esconderse en un rincón, no hacerle caso al corazón Hasta llegar al punto del tiempo, perder la noción Ya no sé quién soy, tal vez un loco Que divaga por la vida y por las calles sin ganas de hacer más nada Encerrado en pensamientos, ocultando sentimientos Y no abrir las heridas que recuerdan varios momentos Momentos los cuales están llenos de amargura Y pese a todo de la existencia tengo la duda Si sería tan fácil esta mierda terminar O miro al cielo y ruego de esta pesadilla despertar Cuando siento miedo y siento estar en un abismo El temor me atrapa y ya no puedo ser el mismo Y solo pienso que en un segundo puedo cambiar Estar bien o mal no es estar loco, es pensamiento bipolar Cuando siento miedo y siento estar en un abismo El temor me atrapa y ya no puedo ser el mismo Y solo pienso que en un segundo puedo cambiar Estar bien o mal no es estar loco, es pensamiento bipolar Todo es cierto y entran esas ganas de mi ser, de seguir adelante Esas ganas de querer, de querer seguir viviendo por la que hay una razón Una hija que me acompaña, fruto de un real amor Como las cosas buenas que he aprendido de mis viejos Vivir sin rencores y luchar por mis sueños En eso soy experto, un loco amante de la vida Y aunque hayan problemas, busco ir a llorar salidamente positiva Siempre hay actitud elegante, con hojas y lapiceros Seguiré haciendo arte, implorando a Dios Que me permita estar despierto y no vivir el infierno Que siempre vivo cuando duermo Cuando siento miedo y siento estar en un abismo El temor me atrapa y ya no puedo ser el mismo Y solo pienso que en un segundo puedo cambiar Estar bien o mal no es estar loco, es pensamiento bipolar Cuando siento miedo y siento estar en un abismo El temor me atrapa y ya no puedo ser el mismo Y solo pienso que en un segundo puedo cambiar Estar bien o mal no es estar loco, es pensamiento bipolar Familia Calle una vez más Tenderé Family I.K.A. Leo G.T.A. Colombia Hip Hop Real Como Street Family MC Bro en el Master Río Toreco 2013 Así es 2013 ¡Suscríbete al canal!